Desde las 6 de la mañana, personal de limpieza pública de la Municipalidad de Yarinacocha se encuentra haciendo raspado, barrido y recojo en toda la avenida Miraflores. Silvia Flores Mozombite, supervisora de barrido del área, manifestó que el trabajo se inició el miércoles y concluirá hoy. El día de ayer hemos iniciado trabajando, haciendo raspado, barrido y recojo de la avenida Miraflores, empezando de las alamedas y terminaré en la avenida Yarinac. Y consecutivamente terminaré el viernes, la próxima semana empezaré por otros lugares más para ya avanzar y limpiar y tener limpio los sitios de Yarinacocha, en las calles. Decirles que por favor tengan la amabilidad de embolsar bien sus basuras, poner una esquina donde el perro no los pueda romper, los recicladores, ¿no? O si no, esperar que el compacto, los carritos que pasan recogiendo basuras, que toquen sus campanas y saquen sus basuras. Si no, de otra forma no se va a poder tener limpio las avenidas. Gracias. 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 Gracias.